Paz, Tolerancia, Comprensión y No-Violencia El Día Internacional de la No-Violencia se conmemora el 2 de octubre, con motivo del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del Movimiento de la Independencia de la India y quien inició la filosofía de la no-violencia. Al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia rechazando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentemente infranqueables, Gandhi se ha convertido en fuente de inspiración de los movimientos no-violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. El principio de la no-violencia tiene una relevancia universal y busca conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. Cada 2 de octubre, la ONU busca realizar actividades culturales que promuevan la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo. ¿Por qué celebrar un Día Internacional de la No-Violencia? Vivimos en un mundo que parece ser cada vez más violento. Se estima que cada año 1.6 millones de personas pierden la vida en algún acto de violencia, donde los tipos más comunes son violencia contra la mujer o violencia de género, violencia racial, violencia religiosa, violencia homofóbica y, en menor grado, violencia criminal. En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia es por falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo. De entre todos los tipos de violencia, la que ha tenido un repunte en los últimos años es la violencia de género o contra la mujer. Según las estadísticas de la ONU, se estima que el 35% de las mujeres que mueren en todo el mundo lo hicieron por causa de un acto violento propiciado por su pareja o algún miembro de su familia. Pero lo peor del caso fue que en 2017 esta cifra subió al 50%. ¿Cómo celebrar el Día Internacional de la No-Violencia? Comprendiendo y explicando a los demás que existen caminos menos violentos a través de los cuales se pueden lograr grandes objetivos. Esto fue lo que enseñó Gandhi a lo largo de su vida. En la medida que expliquemos la importancia de la no-violencia y su poder, mayor será la probabilidad de vivir en un mundo más pacífico, tolerante y comprensivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!